Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital. Yo soy José Carlos Cortizo, presentador de este programa y también soy cofundador y director de marketing de BrainSense. Hoy nos vamos a centrar en el mundo open source y os traemos un resumen de lo que pasó los pasados 6 y 7 de junio en OpenExpo Europe, aquí en Madrid una de las mayores ferias a nivel europeo del mundo open source y os traemos un resumen de lo que ahí vivimos con varias entrevistas a varios participantes y no penséis que solo vamos a hablar de software porque ni mucho menos, sino que también vamos a hablar algunas de las cosas que ahí vivimos que tienen que ver con la aplicación de la filosofía del mundo open source a otras áreas como el proyecto Autofabricantes del que hablaremos un poquito más adelante en el podcast que es un proyecto que sale de media laprado y que trae todas las ventajas del mundo open source a la fabricación de prótesis para niños que no tienen acceso a una prótesis por el sistema médico y que de esta forma con conocimiento y compartido de profesionales y expertos en estas áreas pueden acceder a prótesis personalizadas para ellos. Como vemos el mundo open source tiene una serie de fundamentos filosóficos que son aplicados a otros lados cada vez más a datos abiertos, a conocimiento libre, a un montón de áreas que nos enriquecen mucho como sociedad y ese va a ser el foco de este programa. Antes de meternos en faena simplemente quería comentaros que esta semana no tenemos sección de atención al cliente como es habitual la sección donde respondemos a las preguntas de nuestros oyentes porque en la newsletter hemos incluido el informe que os hablábamos hace un par de semanas sobre las opiniones del mundo del e-commerce y los profesionales del mundo magenta acerca de la adquisición de Magento por parte de Adobe que era una pregunta que nos hacían uno de los oyentes Maxi hace unas semanas así que respondemos por el canal newsletter esta duda de atención al cliente a lo largo de la semana publicaremos este informe también que son unas 130 y pico páginas en el blog de BrainSims, o sea que los que no estéis suscritos a la newsletter ya seáis suscribidos a la newsletter y estar pendientes del blog de BrainSims que lo publicaremos para que podáis acceder a esta información todos los que estéis interesados nos metemos ya en faena con el resumen de OpenExpo vamos a ir saltando con las distintas entrevistas que hemos hecho algunos de los participantes del evento y algunos de personas que han pasado por el stand que tienen empresas y que se han visto influenciadas por el mundo del software libre sí, bueno, a grandes rasgos vamos a hablar a lo largo del programa con Filipe Lardi que es fundador de CEO y organizador de OpenExpo también hablamos con el country manager de PrestaShop en España que nos cuenta algunas novedades sobre PrestaShop y cómo le sacan partido al modelo open source en PrestaShop hablamos también con la gente de Magnolia CMS, con Miguel Abreu y Angélica que además de contarnos cómo les ayuda a ellos en el mundo open source en Magnolia que es un potente CMS, open source también organizaron durante estos días durante OpenExpo los retos Magnolia donde fomentaban que la comunidad de open source de Magnolia contribuyera hablamos con un montón de empresas que pasan por ahí, con la gente de iWin, ACK Storm como Narcis, OVH, KSatGround bueno, ya lo iréis viendo que tenemos muchas opiniones, muchas perlitas de cosas que pasaron ahí de cómo contribuye el open source al mundo de los negocios, al mundo del software y muchas otras cosas y sin más empezamos ya el programa, como os digo, estructurado en una serie de entrevistas espero que os salga gracia al formato, van a ser como pequeñas pildoritas y que lo disfrutéis si te gusta nuestro podcast, dale a like en iTunes, en iVoox o en el canal a través del cual nos estés escuchando también puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos en exclusiva y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital toda esta información en nuestra página web en .digitalen.digital estamos con Filipe Lardi, que es fundador, CEO y organizador de Open Expo desde hace ya 5 años, ¿verdad Filipe? sí, hola José Carlos, pues sí, hace 5 años que se empezó la iniciativa de Open Expo y fue creciendo año tras año y aquí estamos ya en la quinta edición ¿cómo se te ocurrió en su día montar esto? porque a ver, pongamos en contexto los que nadie está aquí ¿cuánta gente ha pasado hoy por aquí? porque esto es enorme, estamos en la nave en Madrid es un edificio grandísimo, había un montón de estancia y un montón de gente ¿qué cifras habéis tenido este año más o menos? pues a ver, todavía no tengo las cifras de este año, ha habido bastante gente hemos hecho una diferencia este año a tener un día y medio y bueno, de hecho ahora en la entrevista estamos aquí fuera en el momento de networking de las cervecitas y el networking sí, eso es, así que estamos disfrutando del final del evento y con buen tiempo con buen tiempo, primer día de buen tiempo en Madrid tiene narices estamos a 7 de junio pero estamos a gusto, estamos a gusto ahora estamos genial, encima tú ya habéis acabado, esto ha salido todo muy bien para que lo pongáis en contexto, aquí ha habido no sé cuántas, pero miles de personas sí, 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 que han venido profesionales, que han venido pues a escuchar cómo las tecnologías abiertas podían ayudar su negocio tanto grandes empresas, como pymes, como startup es decir, que no hay un perfil allí de empresa que digas oye, pues mira, quiero este perfil, hay todo tipo de perfiles que están aquí y que quieren saber cómo las tecnologías abiertas pueden ayudar su negocio en el día a día en campos de sistema de gestión, de herramientas de e-commerce, de SMS, de ARP, Business Intelligence, de IA, de Deep Learning y de muchas palabras allí de este tipo de palabras, de muchos conceptos de muchos conceptos de hecho aquí ha habido de todo, a mí ha habido cosas que me han hecho como mucha gracia encontrármelas aquí porque había un stand de Microsoft, había un Tesla, había robots es decir, ya no hablamos de software libre, no hablamos de Zodiac, hablamos de Linux y tres cosas más sino que ahora mismo es lo que se ve en OpenExpo, que yo creo que es un poco todo lo filosófico del software libre y además está como atacando a otros sectores ¿qué cosas más reseñables hemos visto por aquí hoy? Sí, a ver, como acabas de decir ahora realmente, aparte del software, pues estamos allí moviendo el tema de hardware pues hardware libre, Tesla por ejemplo, pues liberan bastantes conceptos que están desarrollando y lo hacen pues en tecnologías abiertas robótica, en automoción, en muchísimos campos realmente se utiliza el software libre o el open source y pues tenemos que seguir difundiendo pues todo este tema en el ámbito profesional Bueno, una pregunta que te hacía antes y luego yo me he ido yo mismo por las ramas pero ¿cómo se te ocurrió en su día montar OpenExpo? porque bueno, tú eres una persona que ya venías del mundo e-commerce bueno, el Tolga y está en digital, alguna vez he interaccionado contigo prácticamente pero hace cinco años dijiste, oye, voy a montar esto Bueno, a ver, eso viene de mi juventud, ¿no? aunque tampoco tengo muchos años, pero bueno siempre me gustaba montar allí eventos de hecho tú y yo nos conocimos en un evento en un bargento, ¿no? antes que iniciaras allí un proyecto en el que estás y pues de allí pues en paralelo planteé pues en vez de solo hacer un evento orientado a una tecnología en concreto dentro del e-commerce hacer un evento orientado a todas las tecnologías dentro del ámbito de open source y software libre y eso empezó pues con eventos mensuales con 10, 20, 30 personas que venían repitiendo, repitiendo y de allí en 2014 pues empezó la primera edición anual hasta la quinta que estamos ahora Brutal, y una de las cosas que más me han gustado me han gustado muchísimas cosas pero han sido las menciones de honor que habéis dado en los Open Awards para quien no lo sepa, los Open Awards son los premios que se dan ya ¿segunda edición es de los Open Awards este año? tercera tercera, me he equivocado bueno tercera edición de los premios de los Open Awards que básicamente reconocen las mejores iniciativas dentro del software libre y dentro de ellas habéis dado unas menciones que habéis elegido vosotros y que yo con alguna de ellas hasta me he emocionado porque al final la contribución del open source y todo esto va mucho más allá de tema empresarial cuéntanos un poquito acerca de estas menciones de las cosas que te consideren más relevantes a ver, sí, como bien dices realmente lo que hemos querido es a través de los Open Awards no solo reconocer empresas empresas y proyectos empresariales hemos querido reconocer proyectos proyectos sociales proyectos en el ámbito medicinal en el ámbito de difundir información en todo esto pues que va más allá de lo que es el puro negocio porque realmente sí estamos en una feria profesional pero no tenemos que olvidar que el open source y software libre pues es un vector muy importante en la parte social ya para terminar no sé si nos podrá decir algo pero ya tenéis en mente algo para más allá ahora que cerramos esto ya estamos pensando en siguientes pasos lo que tratamos de hacer cada año desde Open Expo bueno de hecho Open Expo Europe este año pues es cada año aportar novedades una de las novedades es seguir afianzando el evento como un evento europeo queremos seguir en esta vía y trabajar más en este sentido otra de las novedades que habíamos visto este año pues son los foros hemos decidido poner en marcha foros sectoriales hemos puesto foros del sector público de ciberseguridad sobre vintage y otros 4 o 5 otros foros tendremos que darle una pensada a ver cómo podemos sorprender en 2019 porque lo que se busca es cada año sorprender a los asistentes y a mí lo que me gusta es pues ver que la gente repite allí es donde me hace feliz porque digo que si la gente repite que cada año encuentra interés en volver a estar en la feria y entonces eso es lo que más me gusta ver allí que haya caras conocidas pues año tras año Filip, muchísimas gracias por organizar OpenExpo por toda tu contribución al mundo open source y a todas las iniciativas como decía que hay muchas iniciativas más allá del software que beben de estos conceptos y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros también Muchas gracias Cortín Dentro de las menciones de honor que comentábamos con Filip a la hora de que se dieron en los OpenExpo Awards los Open Awards bueno, había muchos proyectos interesantes como comentaba en la entrevista con Filip pero a mí me ha llamado la atención particularmente incluso me ha llamado a mencionar el proyecto de autofabricantes de Medialab Prado que bueno, que al final lleva toda la filosofía del mundo open source y la colaboración ciudadana y de mucha gente profesionales al hecho de poder construir prótesis para niños que no tienen acceso a una prótesis y si tienen la necesidad de ella porque les falta una mano o alguna otra parte del cuerpo y que bueno, que gracias a este proyecto a este grupo de personas que se han involucrado y dedican su tiempo a facilitar la creación gracias a impresoras 3D y otras tecnologías de estas prótesis y también a compartir las instrucciones y conocimiento acerca de cómo hacerlo para que cualquier otra persona en el mundo lo pueda llevar a cabo mejora en la vida de las personas a mí me pareció un ejemplo muy bonito por un lado de cómo la filosofía open source puede ser aplicada a otras áreas de la sociedad para mejorar cosas muy importantes la vida de las personas que es una de las mejores cosas que podemos hacer siempre y por otro lado también es un claro ejemplo de cómo la colaboración ciudadana y de las personas de ayudar a los demás es algo que aporta muchísimo a la sociedad y tendríamos que hacerlo todos más no pudimos entrevistarles porque bueno después de los yo los conocí en los open awards que ya prácticamente a la finalización del evento y luego no di con ellos pero os dejo un fragmento del audio de un vídeo que tienen publicado donde ellos explican un poquito mejor lo que hacen pero bueno para llevarlos el mensaje de lo que están haciendo y si os interesa en la información del podcast ponemos enlace a su cuenta de Twitter y su página web para que conozcáis de primera mano lo que están haciendo porque bueno realmente ya veréis que es un proyecto que merece la pena hablar de él y darle visibilidad porque hacen algo muy bonito Autofabricantes es un proyecto de investigación y un grupo de trabajo que se desarrolla en Medialas Prado durante el curso 2015-2016 y en el 2016-2017 en el cual estamos investigando en colectivo una prótesis mioeléctrica para niños con implicación de impresión 3D electrónica y motores de una manera que sea accesible y replicable Empezamos a trabajar en Sevilla hace un par de años con un proyecto personal de una familia que estaba buscando otra alternativa a las soluciones que da el sistema sanitario actual y a partir de ahí empezamos a investigar qué otras opciones hay para que una familia o una persona pueda autogestionarse una asistencia técnica personal actualmente el sistema sanitario si cumple ciertos parámetros y además depende de cada una de las 17 comunidades autónomas tiene unos procesos diferentes para que tú puedas adaptar a una de las prótesis que te ofrece en catálogo el sistema de salud y normalmente son prótesis con una tecnología un pelín anticuada muy costosa no debido a su coste material sino al coste de las patentes que hay detrás de estos objetos y normalmente es muy invasiva con los usuarios con las personas o con los niños que las llevan la conexión entre lo que se está desarrollando aquí el sistema sanitario o el sistema público es cero ninguna estamos trabajando básicamente en una alternativa completamente diferente basada en otros parámetros incluso en otra tecnología en otra manera de fabricar o de gestionarse el espacio material o la materia de una asistencia técnica desde el usuario además y con el usuario implicado en el propio proceso y en la propia gestión del recurso el caso más bonito que más nos ha gustado al equipo y que más nos ha dado fuerza al equipo para continuar el proyecto ha sido cuando Héctor se probó la primera prótesis mecánica que tuvo en la cual él se la terminó de montar porque tenía que aprender él eligió todo el diseño los colores de la prótesis y después era el elemento diferenciador y positivo dentro de su grupo de amigos y dentro del colegio aparte que para él era un avance poder hacer ciertas actividades que antes le resultaban un poco más dificultosas y que además él la entiende como una ayuda en ciertos momentos de su vida simplemente en este segundo año el reto es seguir con el proyecto que ya empezamos en el primer año aquí en Media Lab terminar el prototipo cero y empezar seguramente a partir de 2017 las primeras pruebas con los pequeños de las familias que están involucradas en el proyecto todo el proyecto que estamos desarrollando está completamente abierto tanto la metodología como la documentación generada como todo el proceso de decisión de cada una de las partes del proyecto para que cualquiera pueda acceder y una vez que estén acabados los primeros prototipos también estarán accesibles para que cualquiera pueda replicarlo y mejorarlo estamos con Luis Martín que es director técnico de BrainSync llevamos muchos años soportándonos ¿verdad Luis? ¿qué tal? sí bueno unos en un sentido más que en el otro seguramente y aquí en BrainSync como hoy vamos a hablar de Open Source pues quería empezar contando cómo nos ha influido a nosotros el mundo de Open Source en BrainSync tanto a nivel de negocio como a nivel de desarrollo de producto ¿qué nos puedes contar? porque tú como líder técnico ¿qué tipo de herramientas Open Source cómo nos ha influenciado el utilizar estas herramientas a la hora de construir el producto? bueno hoy en día casi que hablar de Open Source es una cosa ya bueno estamos hablando casi de una commodity ¿no? yo recuerdo en los en los tiempos en los que los de nuestra quinta los que rondamos los cuarenta estudiábamos y empezábamos a trabajar pues había más debates sobre lo que tenía que pasar en el mundo del software con todo esto pero hoy en día Open Source es algo que está omnipresente en el mundo del desarrollo no solo en la empresa pequeña ¿cómo influye a una empresa tecnológica digamos una startup o una empresa del tipo BrainSense o de otras características pero que esté directamente relacionada con el mundo del desarrollo pues influyen absolutamente todo para empezar por temas de viabilidad es decir el modelo de licencia de software clásico haría imposible que una compañía como la nuestra pudiera permitirse no ya a la agilidad a la hora de desarrollar sino el simple hecho de poder estar desarrollando en un determinado lenguaje y sobre todo lo que nos permite es adaptarnos rápidamente a las situaciones que se nos van presentando en un entorno que es bastante cambiante relacionado con internet utilizamos Open Source en todas partes en todas partes Genial y ahora vamos a hablar con Andrés Velasco que es nuestro Lead Developer que ha llevado toda la parte de nuestro panel de analítica Front y demás y cuéntanos Andrés a partir de lo que ha dicho Luis bajamos un poquito más qué librerías qué cosas en concreto utilizamos que sean reseñables y que tengan que ver con el mundo pensoso Gracias Corti la verdad es que bueno yo estoy a lo que me mandan pero sí que de verdad me dan libertad para utilizar lo que más me apetece o lo que veo que puede aportarnos más en el sentido GitHub para nosotros es una fuente incesable de librerías no sólo porque se adaptan bien sino también porque podemos colaborar porque sabemos que hay una comunidad de gente profesionales y desarrolladores expertos detrás que dan soporte a todo este tipo de librerías y partimos de la base que utilizamos lenguajes como PHP que son open source para gestionar los paquetes utilizamos Composer utilizamos ya en el front módulos de Node.js para gestionar las tareas o el workflow dentro de desarrollo tenemos Grunt en la aplicación de analítica etcétera al final tiramos de mucho de lo que nos da la comunidad lo que queremos es intentar devolverles de alguna manera todo eso que nos dan a nosotros Muchas gracias A ti Estamos con Bertran Amaragi que es Country Manager de PrestaShop en España y es un habitual del mundo e-commerce Bertran muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias a ti por recibirme es un placer de estar aquí de nuevo contigo Y además estamos en un sitio un evento que tiene mucho que ver con PrestaShop ahora entraremos en ello Primero a estas alturas de la película no me creo que nadie de nuestra audiencia no conozca PrestaShop pero por si acaso hay algún despistado para aclararlo si alguien lo escucha y no lo tiene muy claro ¿Qué es PrestaShop? ¿Cómo lo explicamos? PrestaShop es un software que permite a cualquier persona crear su agenda online La idea es reducir el coste tecnológico para que cualquier persona o pime o grande empresa pueda lanzarse con un sistema de e-commerce que funcione al precio más reducido posible Genial Ha quedado claro Si alguien no lo tenía claro ahora lo tiene claro pero además el impacto de PrestaShop en España es brutal ¿Cuál es vuestra posición de mercado y qué supone el mercado español para vosotros? El mercado español es un gran mercado para nosotros de hecho es el segundo mercado en número de tiendas detrás de Francia Tenemos más de 46.000 tiendas aquí en España somos líderes somos el software más usado de tiendas online en España estimamos que representamos más del 50% del mercado pero más o menos y la gracia una chifra que me gusta decir es que estamos aquí en Madrid en la capital de PrestaShop en el mundo porque hay más tiendas PrestaShop en Madrid que en París siendo empresa francesa Wow eso lo sabía y es muy buena Sí, sí, sí es muy gracioso hay más de 6.000 tiendas aquí mismo en Madrid que usan PrestaShop y lo que hace de Madrid es la capital de PrestaShop en el mundo por lo cual siempre me gusta venir aquí porque tenemos una súper comunidad de tiendas de agencias de partners tecnológicos es un honor estar aquí en Madrid De hecho en este mismo sitio en La Nave es donde habéis realizado hace poco el PrestaShop Day si quieres cuando es un poquito que pasó por aquí por si la gente no conoce el evento que el año que viene se apunte porque es una referencia Totalmente la idea de PrestaShop es que cada año hacemos un evento en el cual reunimos toda nuestra comunidad como hemos dicho tiendas agencias desarrolladores partners para hablar más que todo de e-commerce también de PrestaShop obviamente pero más de todo de e-commerce de tendencias con consejos lo que intentamos hacer es traer aquí los mejores expertos en e-commerce para que den charlas para ayudar nuestras tiendas o agencias a crecer a vender más más que todo PrestaShop se os conoce mucho en el mundo de e-commerce quizás pues eso sobre todo como en el entry level del e-commerce pero habéis en los últimos años sabéis que he crecido un mentón y ofrecéis soluciones para empresas de determinados tipos de tamaños tamaño más grande mediano incluso grande y de hecho me comentabas Bertrán que en la feria has estado pues ya hablando con players importantes consultoras importantes que se están interesando en PrestaShop cuéntanos acerca de esta evolución de PrestaShop pues si es verdad que estamos muy contentos de estar aquí porque tenemos la oportunidad de hablar con empresas como Indra como AT Sistemas y son consultoras muy grandes que se interesan cada vez más para la open source ya lo hacían pero la diferencia ahora los clientes finales ya no tienen miedo de la open source y estas consultoras están interesadas para ver lo que pueden hacer para comprar PrestaShop para sus clientes estamos en un momento en el cual nos damos cuenta que en España tenemos empresas como La Sirena como Bebitus empresas que también facturan más de 100 millones de euros que usan PrestaShop y la oportunidad de estar en la open expo es también de hablar con estas grandes consultoras y ver qué tipo de colaboraciones podemos tener con ellos cómo les podemos apoyar para que ellos propongan el open source y PrestaShop a sus clientes muy interesante y cuál es el feeling que estás teniendo con esas conversaciones qué es lo positivo que viene PrestaShop frente a otras opciones la gran ventaja de PrestaShop es la posibilidad de despegar es una tecnología que es sencillo de entender para el mundo de los desarrolladores que permite despegar lanzar un proyecto rápidamente y a un coste a menudo mucho más económico que otras soluciones lo que obviamente es una ventaja lo que decimos siempre los clientes es no te gastes todo en tecnología guardar presupuesto para el marketing y nosotros hemos simplificado y hemos reducido el coste tecnológico y ahora mismo las grandes empresas ya no tienen miedo de usar PrestaShop históricamente estaba conocido más que todo para pequeñas tiendas pero ya hemos demostrado que PrestaShop puede escalar rápidamente que PrestaShop puede soportar catálogos enormes y que está usado también para empresas que facturan más de 100 millones de euros como decía y son ventajas que ahora los consultorios quieren mirar más porque les interesa proponer estos proyectos en todas las soluciones que proponen proponer también soluciones de e-commerce como PrestaShop ya por último has mencionado un caso yo creo que es un caso que ejemplifica muy bien todo esto que estás contando es el caso de Bebitus por ejemplo que yo creo que mucha gente lo conoce pero alguna gente puede que no Bebitus es una empresa que ha crecido con PrestaShop y que hace poco ha sido adquirida por un gran grupo alemán si no recuerdo mal si ha sido adquirido efectivamente por este gran grupo y la verdad es que ha sido un super caso de éxito con PrestaShop y para PrestaShop porque en pocos años han pasado de 0 a más de 30 millones de euros y también están vendiendo en todo el mundo toda Europa en varios idiomas con una versión móvil estupenda y nos gustó porque ha crecido con PrestaShop o sea realmente es un caso de éxito de gente que empieza de 0 y que va hasta más de 30 millones de euros con la misma tecnología y es un caso que citamos a menudo justamente para decir aunque crezcas no tendrás que emigrarte puedes crecer con PrestaShop se puede se puede aparte yo he escuchado creo que se llama Guillén de Bebitus y siempre ha hablado maravillas de vosotros o sea que habéis permitido que se crea un negocio así de grande para que no queden dudas de que con PrestaShop también se puede es un tema de negocio no de tecnología y tienen también una gran agencia que es WebImpacto les voy a citar y han hecho un bastante buen trabajo con ellos WebImpacto al final liderados por David que es un crack y son unos currantes y antes de meternos porque tenemos un invitado especial que nos ha traído gente de PrestaShop para hablar de la relación de PrestaShop antes de meternos en eso te hace una última pregunta que tiene más que ver a lo mejor con negocio ¿qué podemos esperar de PrestaShop en el corto o medio plazo y cuáles son las últimas novedades de las que nos puedas hablar para que la gente sepa la cantidad de cosas chulas que andáis haciendo? Perfecto pues primero de un punto de vista técnico es una queja que hemos recibido de nuestra comunidad y tenía en toda la razón del mundo vamos a publicar ahora de manera pública nuestra roadmap para que se aclaró dónde va PrestaShop y trabajamos sobre una última versión la 1.7.5 que incorpora que está basado solo en los feedbacks de la comunidad o sea hemos querido recibir los feedbacks de la comunidad y mejorar PrestaShop con sus feedback esto es el nivel del software y una gran noticia también estamos lanzando un nuevo producto SaaS para básicamente porque tenemos un segmento de tiendas que son pequeñas tiendas que se lanzan que no tienen todavía presupuesto para contratar una agencia pero que no quieren perder tiempo a configurar PrestaShop en un servidor y tenemos un sistema alojado simplificado de PrestaShop para que cualquier persona lo pueda anunciar de manera muy sencilla y muy rápida con un cierto número de módulos y un precio muy accesible de menos de 20 euros se está llamando PrestaShop Ready es una versión SaaS y la gran diferencia respecto a otros productos SaaS que existen en el mercado es que cuando la tienda va a crecer va a tener nuevas necesidades va a necesitar nuevas integraciones pues a cualquier momento podrá migrar hacia la versión open source muy bien a este momento cambiará de SaaS a open source y podrá hacer exactamente todo lo que quiere o sea seguirá SaaS pero no la persona no estará bloqueado con PrestaShop o sea no estará limitado por el SaaS si quiere crecer que es uno de los problemas que tienen gente que utiliza otras alternativas muy conocidas mundos SaaS que es oye llega un punto que la tienda no me permite crecer más porque no puedo integrar un RP no puedo hacer determinadas cosas y tengo que migrar a una plataforma totalmente distinta supone un trauma porque es un coste enorme son problemas tecnológicos y es lo que queremos evitar es dar la posibilidad de tener básicamente el mejor de los dos mundos pues muy interesante es un movimiento mucho ¿ya lo tenéis disponible o va a estar en el corto plazo? pues lo tenemos disponible ya estamos muy contentos de hablar ahora contigo porque está vivo desde hace dos días pues nada lo pondremos el enlace en la información del podcast pero es una noticia brutal para la comunidad PrestaShop e-commerce Bertrand nos ha traído un invitado súper especial para hablar de la relación de PrestaShop y el mundo de pensores nos va a hablar en inglés pero bueno él es francés pero ha tenido la diferencia hablarnos a nosotros en inglés porque si no iba a ser complicado y él es Antoine Thomas que es Developer Advocate en PrestaShop Antoine welcome to our podcast thank you very much I will say the questions in Spanish and in English so our audience knows what I'm questioning you primero vamos a preguntarle a Antoine cuál es la relación de PrestaShop con el mundo open source Antoine which is the relationship between PrestaShop and the open source world so PrestaShop is an open source solution so first it means that it's I mean open the code is open so it's auditable you can I mean just look at it you can improve it you can check that it's secure you can patch it if you need this kind of things it's extensible you can keep it like it is and add features or connect it to whatever you want an ERP or add new functionality new payment solution actually whatever you want and it's sustainable in the sense that with the license and the way we distribute it even if for example a module provider or even if PrestaShop would fail you are sure that you have the right to use it and maintain it whatever happens so this is important because this is actually the root of the project and that's something very important for a lot of projects because people don't think about that but if you build some strong project in a proprietary platform or a platform you don't can you can't edit or whatever at some point in your property you can have a problem with PrestaShop you don't have that problem yeah actually when people look at the free software they think it's free like in free beer but actually it's freedom it's about freedom free speech actually you use PrestaShop you can start on your own server with a domain name and a few stuff but if you have success with it you can move it to the cloud work with an agency or a freelance create your own infrastructure actually and this is possible also if you are not happy with a provider you take your data you take your files and you move to something else you have freedom great that's something great la siguiente pregunta que vamos a hacer Antoine es cuál es el modelo de negocio de PrestaShop porque muchas veces entendemos lo ha explicado bien no estamos hablando de libre como gratis sino de libre como derechos y muchas veces nos cuesta entender que se puede hacer negocio de l'open source our next question like I explained like I explained in the first question but also anyone can build products on top of the project so you have to make a difference between project and products so products this is what this is features this is hosting services this is maintenance this is PrestaShop ready for example this is a product based on the project and based on that the original business model from PrestaShop was actually to provide a marketplace like the Apple or Google place for Android or iOS where contributors can sell their modules their terms and also be visible in terms of hello I can host your website great I'm going to make you another question I didn't tell you before it's about the community how important has been the community of developers to the growth of PrestaShop so for PrestaShop we have two kind of developers we have people who contribute new features through so extend actually PrestaShop core with modules so additional features that you can have sometimes for free sometimes you pay depending on I mean how the business model of this contributor is PayPal for example the model is free but they will take a fee when a customer pays for what you sell on your shop so the other kind of developer we have are people who are contributing to the core and this is very interesting because why someone wants to share with everybody a specific improvement he has done for one shop or a series of shop this is because for example maintenance if you do some improvement for a specific infrastructure when PrestaShop is updated you take the update you have you have merge your modification and then you deploy if your modifications are in the core so yes everybody benefits from that but actually you benefit from the continuous integration of the PrestaShop team and you just have to deploy you don't have to merge your modification thanks for that info I think a lot of people don't know how it works and it is always great to know about the last question we are in open expo today where did you come to open expo two things or three things the first Spanish is an important market in terms of users and business for PrestaShop so I think that as a developer advocate it's good to test how is open source in Spain I also had a talk about PrestaShop and open source and business model yesterday and also it was the opportunity to talk with Bertrand exchange with partners we have here this kind of things thanks Antron for being here with us we Gustavo Mateos who is CTO director técnico de referión Gustavo gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti corti muchas gracias por invitarme a dejar aquí mi opinión sobre este tema tan apasionante y nada pregúntame pues mira como hoy es el día que hablamos de open source estamos aquí en open expo me interesaba conocer tu opinión es decir tú como director técnico y desarrollador por un lado como ha influenciado el open source el desarrollo que habéis hecho de producto y tú crees que hubiera sido posible hacer el producto que tenéis en referión si no fuera gracias a la utilización de todo lo que hay en el open source que habíais utilizado bueno la verdad es que a a de hablar contigo me has hecho pensar en todo este tema pero es cierto que es algo que cuando llevas tanto tiempo trabajando con este tipo de tecnologías es como que llegas a darlo por sentado no reparas en ello no te fijas en que lo estás haciendo pero pero si te pones a echar la vista atrás te das cuenta de que llevas muchos años haciendo uso de ello que es de una utilidad bestial en nuestro trabajo y quizá por eso hay que sentirse un poco agradecidos por tener la ocasión de poder participar de esta comunidad que es al final el mundo open source y también es agradecer que personas como tú hagan esta labor divulgativa yendo un poco más a detalle pero sin tampoco ponerme muy técnico lo cierto es que nosotros no existiríamos sin el open source porque todo lo que hemos hecho de desarrollo de producto tiene por debajo capas de open source así a bote pronto te diría que desde el PHP que usamos en la mayor parte de nuestro front como el git para control de versiones la base de datos relacionales con MySQL o por ejemplo el uso de frameworks sobre la capa de PHP como Laravel para toda la parte de MVC es una barbaridad la cantidad de trabajo que te ahorra de alguna manera de estabilidad que te aporta al producto y en ese sentido como te digo no existiríamos sin el concepto de open source entonces bueno pues a raíz de reflexionar sobre todo esto me preguntaba cuáles eran las bondades del open source sobre todo desde nuestra perspectiva de desarrolladores de producto y creo que hay como varios enfoques el más rápido el más directo sería pensar somos una startup somos pequeños los recursos financieros son limitados por ahí tienes una primera primer factor de decisión el tema de licencias pero pero bueno también habría quien quisiera darle un enfoque más romántico el concepto este de la libertad del software que me parece también muy loable o simplemente por la la comodidad la comodidad que hay toda una comunidad trabajando en estas en estas en estas librerías en estos productos y dándole vida no sé ese sería un poco mi resumen muchísimas gracias a ti estamos con Javi Bo que es el CTO director técnico de iWing que como sabéis es uno de los colaboradores habitual de este programa pero que hoy no viene a hablar de gamificación como cuando hablamos con Sergio sino que viene porque está aquí en OpenExpo y vamos a hablar de OpenSource Javi gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a ti José como estamos en OpenExpo tenemos que hablar de OpenSource y vosotros de esto sabéis un rato porque al final tenéis un stack tecnológico molón ¿cómo ha fluido el OpenSource en el desarrollo de vuestra plataforma? pues la verdad que me he parado a pensarlo ahora un ratito antes y la verdad que el OpenSource está presente en todo el ciclo de desarrollo de nuestros de nuestras aplicaciones de nuestros productos ¿no? desde el lenguaje en el que están construidas como Node.js Python Java los repositorios de código donde están alojadas que son JIT que es una tecnología OpenSource hasta donde se despliega ¿no? lo desplegamos con contenedores Docker una tecnología OpenSource sobre servidores Linux Unix o que es otra tecnología OpenSource así que a priori que parece que no no pueda estar muy presente el OpenSource en nuestros productos está en todo el ciclo de vida de nuestras aplicaciones es que es brutal yo creo que es una de las cosas que no nos damos cuenta como desarrolladores y es eso que casi todo lo que usamos o es OpenSource o es heredado de algún proyecto OpenSource que se hizo en su día ¿no? vivimos en un mundo donde porque te voy a hacer la pregunta directamente ¿tú crees que hubierais sido capaces de construir el producto que tenéis que ahora hablaremos un pelín del producto más tal sin la asistencia del mundo OpenSource? desde luego la inversión tanto en desarrollo como en infraestructura hubiese tenido que ser mucho mayor que la que hemos tenido que realizar para poder hacer estos productos a día de hoy así que gracias yo solo la sensación que tengo también a nosotros nos pasan por sí que decimos ostras tenemos la sensación de no usar mucho OpenSource pero cuando nos ponemos a pensar digo casi todo lo que usamos por debajo de OpenSource ¿cuánto hubiera costado esto? hubiera sido un pastizal enorme si ya cuesta desarrollar la tecnología con todo este stack ahora para la gente que porque ya os conocen hemos hablado de vosotros un poco pero cuenta un poco ¿qué hace vuestro producto? para que todavía no os tenga 100% ubicados y luego cuéntanos un poco cómo lo habéis planteado algún detalle técnico para los techies que nos estén escuchando que vean las cosillas que hacéis molonas por detrás nosotros somos una empresa de gamificación que básicamente lo que hacemos es aplicar mecánicas de juego a entornos no lúdicos dentro de esta línea tenemos varios productos algunos basados en tecnología web otros son aplicaciones móviles y si entramos digamos en detalle de las tecnologías que utilizamos pues uno son aplicaciones móviles nativas que ahí parece que no pueda digamos entrar mucho el open source ¿no? por sobre todo más en la parte de Apple pero sí que por ejemplo en todo el ciclo de vida de construcción de la aplicación sí que utilizamos tecnologías open source porque por ejemplo el código escrito para las aplicaciones IOS pasa estándares de calidad que están en una herramienta que es como sonar que es una herramienta open source entonces al final quieras o no en algún punto del ciclo de vida de la aplicación siempre hay alguna tecnología open source o está basado en una tecnología open source ahora por ejemplo con las últimas versiones de IOS que soporta Swift que es un lenguaje también open source entonces incluso hasta el mundo más cerrado como podría ser Apple por algún lado se le escapa la tecnología open source están todos los lados están raizados ya por último no quiero dejar de escapar la oportunidad de tenerte aquí para que cuentes porque andáis buscando perfiles para uniros a vuestros proyectos que trabajáis para gente top hacéis proyectos super chulos y estáis buscando perfiles cuéntanos que perfiles buscáis por si hay alguien de nuestra audiencia se quiere unir a vuestro equipazo pues estamos buscando un desarrollador para aplicaciones Android si tiene experiencia en Kotlin o inquietud por desarrollar aplicaciones en Kotlin es un es un plus que tendremos en cuenta y luego estamos buscando alguien de backend también para desarrollar backend para nuestras aplicaciones móviles si está acostumbrado a trabajar con entornos cloud mucho mejor pues ya sabéis si queréis uniros al equipazo de iWin no dudéis iWin.es join-as os pondré el enlace de esta url en la descripción del podcast para que podáis contactar con Javi y su equipo y bueno y ver si os podéis unir porque yo si pudiera me iba de cabeza hacer las cosas tan chulas que hacéis muchas gracias Javi por estar aquí con nosotros muchas gracias a ti José Carlos estamos con Miguel Abreu que es country manager España Portugal y Latinoamérica de Magnolia bienvenido Miguel gracias José Carlos estuvimos aquí en el programa hace tiempo para hablar del Magnolia Amplify y hablamos un poquito de Magnolia pero bueno como ya fue hace tiempo y la gente nos olvidamos muy rápido las cosas cuéntanos un poquito que es Magnolia si mira Magnolia es un gestor de contenidos de alta gama es open source y ahí nosotros jugamos con la combinación entre la libertad que te da un software open source a los departamentos de tecnología de poder ver qué es lo que está haciendo el software y poder hacer desarrollo sobre nuestra plataforma y la ventaja de tener un soporte corporativo digno para empresas de gran tamaño con lo cual pues puedes hablar con nosotros tenemos aquí en España pues equipos de soporte equipos de arquitectura account managers y bueno esta es una combinación que ahora mismo está pegando muy fuerte porque las empresas cada vez más confían en el software libre pero también quieren tener una empresa detrás que se responsabilice del desarrollo de ese software y que mantenga una línea de innovación clara y constante Genial ya lo has mencionado por encima pero para profundizar un poquito cuál es vuestra relación en Magnolia con el mundo open source y cómo crees que os está ayudando a vosotros a nivel de desarrollar vuestros productos y servicios el ser open source si bueno la relación es directa porque nuestra base de código es open source tenemos una edición gratuita y luego hay unas ediciones de pago que incluyen ciertas extensiones y soporte y claro para nosotros la filosofía open source es fundamental porque a través de ella primero nos nutrimos de las opiniones que tienen desarrolladores de las cosas que hacen los desarrolladores que de hecho ayer que hubo la competición también aquí pues la gente hace cosas muy chulas que a veces no o porque no están en nuestra línea core de desarrollo porque no tenemos tiempo pues no las hacemos pero luego hay gente con necesidades muy concretas que aportan a la comunidad y hacen componentes que luego pueden ser reutilizados por otros y bueno nosotros también estamos convencidos de que la tecnología ahora mismo pues tiene que ser mucho más asequible y tiene que permitir esa libertad de poder desarrollarlo no depender de software que son cajas negras y que luego no sabemos cómo funcionan y no podemos construir sobre ellas ya que hablas del software como caja negra una de las cosas que todavía la gente se sigue equivocando es confundir el software libre con que es gratuito únicamente y centrarse solo en esa parte cuando gran parte de la importancia viene por este lado los derechos y libertades que tienes a este respecto vosotros en Manolia es una empresa muy potente con clientes muy grandes aquí en España y con partners muy importantes por lo tanto habéis desarrollado un modelo de negocio en torno al mundo open source ¿cómo es vuestro modelo de negocio y cómo puede cualquier empresa construir un modelo de negocio en torno al open source? Sí, mira eso que has mencionado es muy típico de confundir open source con gratuidad obviamente hay normalmente hay una parte gratuita para permitir el acceso más fácil a las comunidades pero claro luego al final si tienes una empresa detrás haciéndose cargo del desarrollo pues de alguna manera hay que monetizar y nosotros lo que hacemos es que tenemos la edición gratuita y luego hay unas ediciones de pago que son con funcionalidades que realmente si las necesitas es porque eres una gran empresa y te puedes permitir pagar un licenciamiento por tener eso y luego que las grandes empresas suelen necesitar soporte también un emprendedor puede empezar con un Magnolia Community que suele tener funcionalidades bastante importantes y que permite desarrollar webs de manera muy ágil y con digamos una libertad para el que está haciendo la web que no tienes que tener muchos conocimientos de programación y ya si tu negocio crece y necesitas otras cosas pues entonces ya puedes hablar con nosotros y adquirir aquellas extensiones que te hagan falta para ir creciendo de forma constante con nosotros lo bueno al final del modelo es que permite adaptarse a distintos tipos de empresas y situaciones como has dicho yo soy un emprendedor estoy empezando quiero utilizar Magnolia porque me da mucha más potencia que otros CMS puedo hacerlo le tengo que dedicar más tiempo pero si ya soy una empresa establecida tengo recursos y quiero hacerlo en plan pro y tener en cuenta muchas otras cosas también lo hay yo creo que de otra forma sería muy complicado satisfacer a estos ambos públicos sí correcto y al final es eso es ir de la mano de empresas que a lo mejor tienen una gran idea y pueden empezar de una forma más fácil con esta edición inicial y luego ir creciendo con nosotros pero lo que decías antes lo importante del software libre no es la gratuidad o no sino la libertad de desarrollo que yo pueda ver qué es lo que se está haciendo que otras comunidades puedan colaborar nosotros hemos estado hablando esta mañana con gente de la comunidad de Groovy porque Magnolia utiliza cosas de Groovy y la verdad es que se generan interacciones muy interesantes y luego tiene gente de esas comunidades interesadas oye pues vamos a conocer más Magnolia y nos interesa porque hay una compatibilidad interesante en eso y eso en software propietario es difícil que ocurra mucho más complicado sí ya por último eres vicepresidente de Asolif y desde ahí tienes una visión brutal de cómo afecta el software libre a las empresas cuál es tu visión cómo está ayudando o ha ayudado el software libre al desarrollo de empresas particularmente en España sí creemos que está ayudando bastante ayuda mucho y además se va perdiendo cada vez el miedo ese miedo al open source como se asocia hemos dicho antes a lo gratuito entonces no debe ser bueno o el open source que si es menos seguro y bueno ya está demostrado que es justo lo contrario todo lo que esté basado en open source al final está basado en estándares está vigilado por mucha gente o visto y revisado y suele ser más seguro que lo que el software privativo entonces pues cada vez empresas más grandes están apostando por el open source para dinamizar sus desarrollos para ser más rápidos a la hora de mejorar sus procesos más rápidos a la hora en nuestro ámbito de lanzar campañas de marketing más rápidos a la hora de gestionar su web de comunicarse con sus clientes finales o con sus empleados a través de las intranets o software libre en otros ámbitos que te ayuda a mejorar pues tus procesos de compra o tus procesos logísticos entonces sí que vemos que hay vamos el sector está creciendo y hay cada vez más tendencia a que se use software libre en lugar de software propietario pues muchísimas gracias Miguel por estar aquí con nosotros gracias José Carlos estamos con Angélica Sanz que es directora de marketing de Magnolia en España bienvenida Angélica gracias José Carlos muchas gracias bueno aquí se está haciendo muchísimas cosas pero entre todas ellas has organizado los retos digitales de Magnolia para que bueno que han sido yo estuve ayer ahí en la ceremonia fue algo chulísimo y vimos proyectos muy chulos para los que no conozcan todavía los retos digitales de Magnolia cuéntanos un poquito de qué va esto bueno es una iniciativa que comenzamos ya el año pasado este año ha sido la segunda edición y buscamos con ello fomentar la comunidad de Magnolia reforzarla y que los programadores que trabajan con Magnolia se conozcan entre ellos y puedan compartir ideas e incluso desarrollar cosas juntos este año comenzamos en marzo la fase online en la que proponíamos tres retos relacionados con tecnologías que utiliza Magnolia por un lado estaba el reto de Frontend por otro lado el reto de REST API y Headless y por otro lado el reto de Spring Frameworks muy celebramos la final en persona en Open Expo después de que ellos submitan sus proyectos online para darles más reconocimiento dentro de la comunidad y para premiar todo su esfuerzo y su implicación con nosotros entonces ayer estuvieron presentando los proyectos se eligieron a tres ganadores que ganaron premios de 2000 euros 1000 euros y 500 euros y luego los otros dos finalistas se llevaron un bono para participar en los Beer Warriors de Solo Artesanas y es la forma que tenemos de ir fomentando la comunidad como una forma de empezar con ello muy interesante la verdad que los premios que habéis dado yo que estuve ayer en la final dices 2000 euros para alguien que ha desarrollado su tiempo como un side project es la leche porque por lo general es gente que lo contribuye a la comunidad porque sí y aquí le estáis dando un reconocimiento desde Manolia además de ser open source estáis empujando mucho a la comunidad ¿qué retos tenéis por delante o cómo esperáis aprovechar más la comunidad en los próximos meses? Uno de los principales retos que tenemos es sobre todo hacerla visible ahora mismo hay mucha comunidad en España pero está muy distribuida está fragmentada y lo que queremos es que entre sí los miembros se conozcan y puedan organizar sus actividades y tú al final como responsable de marketing y de comunidad Manolia ¿cuál es tu percepción de la importancia de las comunidades en el mundo open source y en particular en vuestro caso en Manolia? Bueno en Manolia somos conscientes de lo importante que es la comunidad de desarrolladores son la base del mundo open source y del desarrollo de software y por eso tenemos tanto interés en contribuir a desarrollarla Genial pues ya sabéis los que hayáis trabajado con Manolia si queréis hacer algún evento o contribuir con la comunidad contactad con Angélica que está haciendo muchas cosas y muy dispuesta a seguir mejorando la comunidad Manolia que cada vez es más grande en España muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias a ti Estamos con José Ramón Padrón de SiteGround José Ramón muchas gracias por estar aquí con nosotros Un placer Antes de nada cuéntanos un poquito para que la audiencia os situe un poco ¿Qué hacéis en SiteGround? Bueno en SiteGround somos un proveedor de hosting especializado en CMS open source principalmente WordPress que es nuestra gran pasión Tenemos presencia en España desde 2015 y bueno somos una empresa multinacional con 500 empleados medio millón de clientes y con un uso muy intensivo de tecnología propia toda basada en open source no hay software propietario aquí Vale genial entonces habéis venido al sitio adecuado que es Open Expo te voy a hacer una pregunta puede parecer obvia pero seguro nos puedes dar más matices ¿Por qué habéis venido a Open Expo? Bien hasta ahora y como es costumbre apoyamos a las comunidades open source de forma directa sponsorizando eventos tipo pues WordCamps WordCamp Europe WordCamp USA WordCamps locales grupos de meetup locales también apoyamos los grupos de Joomla Drupal y luego también atendemos algún otro evento de PHP conferencias PHP pero siempre vemos que son eventos estrictamente de comunidad y vimos en Open Expo la oportunidad de venir a un evento algo más de marca más de de compañías más que de la comunidad que para nosotros es lo más importante queríamos darle otro aspecto a nuestra presencia de eventos Genial luego internamente seguro ya nos lo has dicho tenéis todo el open source dentro pero ¿cómo impacta directamente el open source en vuestro día a día en SiteGround? Bueno la verdad es que lo que más impacta en nuestro día a día es la propia relación con las comunidades de las comunidades sacamos muchas cosas primero la ética con la que se mueven las propias comunidades el hecho de ser altruistas en el a la hora de de contribuir a algo mucho más grande que tú ¿no? estamos hablando de de que formamos parte de un grupo de personas que contribuyen a algo más grande como por ejemplo puede ser Wordpress como puede ser no sé Drupal y esto impacta de forma directa en todos los sentidos porque nuestra propia directiva es la que tiene estos valores y esto se transmite en la cadena a toda la compañía por lo tanto podemos no presumir pero sí evidenciar que tenemos ciertos valores éticos que no todas las compañías tienen y que es muy importante yo creo que no sé si tenéis la sensación que cada vez más la sociedad como que quiere esos valores ya no solo buscas un proveedor buscas a alguien que tenga además de tengo un corazoncito además de un cerebro tengo un corazoncito exactamente ya no son solo temas de sociedad de responsabilidad corporativa no 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 yo hablo de otras cosas hablo hablo de la propia ética de los empleados de cómo ven cuando vamos a una mitad lo que hace la gente cómo de forma altruista forman a los demás comparten conocimiento sin nada a cambio bueno visibilidad pero pero sin nada a cambio es decir no hay un un acuerdo económico ni nada por el estilo y yo creo que eso al final es muy positivo para todo el mundo y si la sociedad creo que al final está un poco harta del mercantilismo puro y duro y lo que quiere es ver personas gente que mueve algo más que ventas simplemente gente real voy a pedir acabando cuál crees que tú desde tu punto de vista la contribución del open source al mundo empresarial no es decir porque cómo lo ves qué impacto ha tenido bueno lo tiene muchos aspectos primero desde el punto de vista como te decía antes ético y filosófico lo que te decía los valores que aporta una comunidad contribución altruista una ética para si tú estás utilizando un software que es gratuito y está hecho por la comunidad tú tienes que dar algo a cambio pero luego hay otros otros factores súper importantes cómo se construyen las soluciones open source cómo por ejemplo ante una vulnerabilidad que rápidamente se crean parches de acero o lo que sea para poder solventar de forma rápida una incidencia cuando si es una solución privativa no es tan rápido ni tan transparente eso desde el punto de vista operativo realmente y luego desde el punto de vista económico cómo es posible generar negocio a partir de algo que está hecho por todos es decir todos los que estamos aquí en este evento ganamos dinero gracias al open source por lo tanto es una prueba de que aportamos mucho a todo el tejido empresarial no solamente no solamente el hecho de tener una licencia y cobrar por ello es aportar todo lo contrario es decir hay muchas más formas y esta es la más transparente creo a mi modo de ver me ha parecido muy interesante y voy a proceder un poquito más en eso que yo creo que es lo que la gente no acaba de entender muchas veces es decir open source no es gratis del todo significa el código pues está liberado tienes una determinada capacidad de acceder al código tienes una serie de cosas pero podéis vivir perfectamente de open source cuéntanos un poquito en vuestro caso pues es una empresa grande y que vive gracias al open source cuéntanos un poquito sobre esto bueno nuestro caso en particular es muy sencillo nosotros bueno contribuimos al open source de muchas formas otra por ejemplo es que tenemos un par de parches en el kernel de linux hechos por nosotros cosa que es un orgullo pero ¿cómo vivimos? ¿cómo generamos negocio? muy fácil nosotros aplicamos todo nuestro expertise y conocimiento a CMS es como Wordpress porque alojar Wordpress en un proveedor de hosting no es algo trivial no es simplemente instalar un aplicativo y poner cores y RAM no, no, no hay que hacer un tuning de sistemas tienes que tener un agente de sistemas preparada de DevOps un equipo de soporte que también tiene que conocerlo porque has de dar soporte a tus clientes ¿qué más? puedes contribuir al propio proyecto como nosotros hemos hecho en Wordpress en el propio core pagando una nómina y eso repercute al final en el conocimiento que tú tienes sobre Wordpress y eso lo traduces al producto por cierto mañana tengo una charla de esto como una comunidad como de la comunidad puedes sacar cosas para tu empresa y beneficiarte de ello y por eso nuestro negocio se basa en hacer el mejor hosting Wordpress del mercado y para eso no queda otra y con muchísimo gusto de estar vinculado a la comunidad hacer lo posible para que crezca esponsorizando eventos poniendo dinero lo que sea y luego aplicando todo eso que conoces al día a día el resultado clientes contentos eso está claro aparte de lo que has contado yo creo que has contado muchas cosas muy bonitas ya por último has hablado de Wordpress y a mí bueno es una plataforma que me encanta yo reconozco que he podido hacer un montón de los proyectos que he hecho porque existía Wordpress y ya mucha gente lo conoce pero no todo el mundo lo conoce quizás suficiente cuéntanos un poco por qué utilizar cuáles son las ventajas de utilizar Wordpress para qué tipo de proyectos sirve para que la gente lo ubique muy bien bueno yo creo que al final cada proyecto es especial cada cliente es especial Wordpress no sirve para todo ni todo se puede meter en Wordpress en fin yo creo que al final páginas webs corporativas blogs con Wordpress puedes hacer prácticamente cualquier cosa pero yo creo que es fundamental o es muy importante cuando tus tiempos de desarrollo son cortos por ejemplo por ejemplo siempre lo comparo con Drupal con Drupal es completísimo extensísimo puedes hacer un Wordpress con Drupal si quieres pero claro sus tiempos de entrega son diferentes no tienes la misma versatilidad en plantillas en plugins en extensiones por lo tanto si para Wordpress necesitarías menos conocimiento menos conocimiento de desarrollo y puedes entregar en menos tiempo para Drupal diría que es para un proyecto más extenso enterprise con un grupo de desarrolladores pudiendo tener unos límites todavía mucho más amplios yo prácticamente Wordpress lo recomiendo para casi todo nosotros por ejemplo alojamos proyectos desde un blog personal o una página muy corporativa sencilla a no sé proyectos como Greenpeace con más de 30.000 usuarios simultáneos en un activo activo MySQL en dos datacenters es decir no hay límites genial es decir a día de hoy gracias a Open Source y soluciones como Wordpress y al conocimiento de partners como vosotros que ayudáis a que luego esto funcione porque un Wordpress sin un sistema no va a funcionar desde luego cualquier empresa puede hacer un gran proyecto en internet cierto muchísimas gracias José Ramón por estar aquí con nosotros un placer José Carlos estamos con Paco Estrada que es de Compilando Podcast y además acaba de ganar el premio al mejor medio de comunicación del mundo Open Source aquí en los Open Awards Paco gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti por invitarme la verdad que bueno yo te descubrí hace unas semanas y ya me enchufa unos cuantos capítulos y tienes un programa súper interesante cuéntanos un poquito cómo se te ocurrió empezar en esto de hacer un podcast del mundo Linux bueno pues esto viene a través de una entrevista que me hicieron en Salmorejo Geek un programa Geek con la predominancia también de temas Open de temas de software libre que hace un maestro del podcasting en estos temas que sea Yoyo Fernández y comentábamos en esa entrevista que me hacía como Linuxero de hace ya muchísimos años de casi cuando empezó Linux pues al final de la entrevista me comentó bueno que había resultado bien que se notaba que le resultaba un poquito raro que me había desenvuelto bien ante el micrófono y tal y ya contamos bueno que tenía un pasado de radio colaborando en muchísimos medios de comunicación siendo incluso mi segunda ocupación en muchos casos en COPE en los principios de Antena 3 en Málaga que es de donde soy y en muchas radios comarcales también de la comunicación local venía entonces 35 años prácticamente de radios y 22 de software libre pues me comentó pues lo debes de aunar que los podcasts ahora están y el podcast es el medio ideal para aunar ahora tu afición tu gusto y tu experiencia en el software libre y tu experiencia de radio y así nació compilando podcast no inmediatamente después de aquella conversación porque el tiempo pues no daba para ello y es un proyecto personal que de momento pues no es más que eso un proyecto personal y bueno es un proyecto en el que se hace radio convencional es un programa de radio convencional un magazine lo que se llama un magazine de radio con la estructura de un magazine y que trata pues en vez de tratar deportes o tratar política o cualquier otra cosa que pueda tratar un magazine pues diferentes aspectos del mundo del software libre los personajes diferentes aplicaciones soluciones distribuciones en fin noticias por supuesto todo lo que se puede hacer dentro de un programa de radio convencional que en vez de ser distribuido a través de ondas hercianas pues es distribuido en formato podcast y llevas ya creo un añito y medio puede ser más o menos efectivamente efectivamente y una pregunta porque yo también que sabes que soy un fanático del mundo podcast también que te aporta el medio del podcast frente a lo que pudiese una radio convencional o a otros medios de formatos de comunicación bueno pues el podcast es un poquito la nueva radio para la radio convencional y digamos la nueva forma de distribuir radio convencional es el podcast aunque también el podcast tiene como una doble apertura hacia otro mundo de una radio como más personal una comunicación que se democratiza al abrir el medio a quien no esté acostumbrado al léxico radiofónico a la semántica radiofónica y a las estructuras normales de cualquier tipo de radio radiofórmula radio convencional en fin lo que siempre hemos oído a través de las ondas hercianas por lo tanto se vehiculiza el podcast de dos maneras una es el vehículo de comunicación nuevo y la forma de distribución simplemente como un canal de distribución para formatos de radio ya clásicos como es el caso de Compilando Podcast y es también la manera y el vehículo de comunicación para quienes quieren acceder al mundo del audio desde una perspectiva pues quizás mucho más personal más íntima más amateur o simplemente pues diferente Genial ya por último acabamos y hablamos ya de la otra parte la parte de Opensos porque tú al final por tu posición gracias al podcast y tu interés por el mundo de Opensos has estado y estás en varias conferencias asistiendo has hecho un live hace poquito ¿cómo ves la comunidad Opensos ahora en España los eventos que se están haciendo crees que esta comunidad ¿cómo has visto cómo se desarrolla en los últimos años? ¿es sana o no sana? cuéntanos un poquito Sí la comunidad está creciendo exponencialmente los eventos sobre todo los eventos están creciendo pues una barbaridad ¿no? a principios de la década de estos 2010 aproximadamente y tal hubo una caída importante de convenciones de encuentros de meetings sobre software libre sobre tecnologías abiertas pero parece que últimamente los últimos 3-4 años se den en cuenta que la mayoría de los grandes encuentros celebran eso ahora la tercera cuarta quinta edición entonces los últimos 3 o 4 años parece que hay un renacer unas nuevas ganas de nuevo virtualizarse ¿no? porque nos hemos acostumbrado al Telegram a las salas Gypsy digo Gypsy para el que no conozca las tecnologías libres pues un equivalente al Skype ¿no? a ese tipo de tecnologías en las que hablamos a través de la pantalla del ordenador a través del teclado del teléfono móvil ¿no? que nos da esa versatilidad y parece que de nuevo hay ganas de eso ese feeling especial que provoca el rozarse los codos en los pasillos ¿que podemos hablarle a las mismas conferencias o hacerlo por una videoconferencia? pues probablemente sí pero no es el mismo no te quedas con esos gestos esas ganas esa manera especial de ponerle énfasis que luego tiene el ponente cuando se baja puedes hablar con él puedes encontrártelo en los pasillos y comentar un aspecto concreto de esa conferencia que te ha gustado más eso no nos lo ofrece la videoconferencia o las nuevas tecnologías y aunque sean nuevas tecnologías las que tratemos evidentemente delante de esas tecnologías usándola y detrás haciéndolas estamos humanos y el trato humano es muy importante parece que eso se ha retomado con gusto y en la comunidad open source y en la comunidad del software libre se están ofreciendo ahora interesantísimas como esta open expo en la que estamos conferencias y meetings que ayudan a hacer comunidad ayudan a dar visibilidad a muchísimos proyectos y en definitiva bueno pues ayudan a que el software libre las tecnologías libres y en definitiva el conocimiento libre se abra paso entre bueno esas tecnologías cerradas o privativas que han sido las predominantes hasta ahora pero que ya evidentemente el software libre ha ganado la batalla de lejos totalmente de acuerdo para aquellos oyentes que quieran seguir escuchándote y seguir aprendiendo donde te pueden encontrar pues compilando podcast la mejor recomendación es que pongan compilando podcast en cualquier buscador y ellos elijan la manera son 22 plataformas en las que estamos incluidas pues las más conocidas iTunes Evox Spreaker Audios de YouTube Soundcloud en fin y el propio feed que lo pueden encontrar en la web que es compilando.audio a través de ahí pues pueden contactar con nosotros en nuestro Twitter arroba compilando podcast y en fin hay miles de maneras entiendo que la mejor manera es googleando como se suele decir aunque a nosotros también nos gusta con el DuckTuckGo los libres bueno en definitiva con cualquier buscador el que quieran ponen compilando podcast y ahí ya pues elegir la manera que quieren y en cualquier podcatcher está el feed sindicado prácticamente a todos los podcatcher por lo menos los que yo conozco en cualquier podcatcher pues buscan compilando podcast y ya nos pueden encontrar pues ya sabéis a seguir escuchando a Paco que cuenta cosas muy 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 interesantes a través de vuestra plataforma preferida Paco muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti por la oportunidad de expresarme de contar que es compilando podcast a tu audiencia y también animarte en tu magnífica labor para seguir llevando la tecnología también a través del podcast estamos con Antonio Pizarro de VH Antonio muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias José Carlos un placer antes de nada la gente os tiene que conocer ya VH porque es una marca muy reconocida y se están 200.000 ferias y demás pero para los que todavía no se ubiquen bien ¿qué hacéis en VH? bueno no te creas que somos también muy de nicho y donde sí que nos conocen esos integradores de soluciones pero sí que para el público total y para el público de marketing sí que nos gustaría comentar que bueno somos una empresa de origen francés aunque es una empresa multinacional de cloud estaríamos hablando de los grandes operadores donde pues los que ya sí que conocéis los Amazon los Google IBM TC pues ahí estamos y representamos el único player a nivel europeo con sede en Europa que estamos aquí hoy en Open Expo para comentar esas cosas que mola es como reducto de los independientes como los galos eso está bien eso a la audiencia le tiene que gustar hoy habéis estado contando un caso de éxito que habéis preparado vosotros acojonante porque habéis contado como gracias al Open Source habéis podido ayudar a crear una app que ha sido capaz de soportar unos picos de tráfico brutales lo habéis contado yo aquí en Open Expo pero cuéntaselo a la audiencia para que puedan entender qué habéis hecho y la importancia que tienen cuéntanos un resumen porque sí ha estado muy interesante sobre todo la oportunidad de traer al propio integrador que contara a nivel técnico pues bueno cuáles habían sido los retos las necesidades del producto fue un reto también para nosotros porque suponía una complejidad adicional a lo que estamos acostumbrados que estamos hablando de un programa televisivo un programa musical donde lo que se hacía era una plataforma de votaciones para elegir al candidato al que mejor hubiese cantado este programa es en directo y es en y es en prime time en ese momento entonces para nosotros con esto ya haceros la composición del lugar exactamente aunque no lo podamos decir pero sí os podéis hacer la idea y entonces el reto venía en que de repente pasas de tener cero votaciones a se abren las votaciones y puedes llegar a tener en muy poquitos segundos un pico como el que tuvimos de tres millones de bueno pues de usuarios concurrentes accediendo a la plataforma para votar eso fue un éxito primero porque funcionó porque bueno sí te llegan las concurrentes pero luego hay que dar servicio entonces estuvimos bueno primero preparando un sistema muy flexible muy cloud obviamente y sobre todo basado en open source que es un poco el motivo por lo que hemos venido hoy a contar este caso genial para que la gente lo pueda entender muy bien porque los que no son tan técnicos cuando hablamos de cloud parece que las máquinas por detrás se crean y se destruyen solas pero tiene que haber algo detrás el reto que tenéis vosotros imagino es cómo ofrecer esa infraestructura que estuviera disponible cuéntanos un poquito más sobre esto voy a intentar ser lo menos técnico posible en OVH como es una empresa cloud lo que tiene es centros de datos repartidos por todo el mundo entonces estos centros de datos tienen servidores que lo que alojan son aplicaciones de clientes como la que hemos tenido hoy en este caso entonces lo que hacen soluciones multicloud es que si falla algo tiene que haber otro centro de datos en otra ubicación que puede ser incluso en otro país que esté con la información replicada para poder dar el mismo servicio en otro lugar entonces en este caso lo que nosotros hacíamos era basar esa arquitectura que eran servidores web y lo que había es como piedra angular lo que se llama un balanceador de carga lo que hace es que todos los usuarios llaman a ese balanceador y el balanceador se encarga de repartir a donde haya servidor en ese momento disponible a uno de ellos entonces es como un tipo abanico donde va haciendo al uno al dos al tres al cuatro y eso lo que va haciendo es homogeneizar el servicio ha sido la única forma de poder tener una solución compleja para dar un servicio que al final es un servicio sencillo que es votar si es un servicio sencillo porque como decías con picos has dicho tres millones de usuarios de usuarios concurrentes que es estamos hablando de un 8% de la población española o algo así es que suena como muy fácil pero hay que tener esa infraestructura ahí si 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 además eso en un momento pico no es la suma de todo el tiempo sino en un momento el 8% de la sociedad española se alineó a utilizar esa app en ese momento por lo tanto era un gran reto sobre todo para nosotros el ahí no puedes fallar estamos hablando de un programa en directo si fallas en ese momento ya se ha ido todo a tomar por santo olvídate directamente si si ya un poco por último en OVH cómo utilizáis el open source qué significa para vosotros qué os aportan vuestro día a día si nosotros para nosotros el open source casi es la también es básico es casi nuestros orígenes se fundaron en ayudar a plataformas open source en trabajar directamente con esos integradores y nosotros somos miembros del open cloud foundation diríamos que es dentro del mundo cloud la asociación la fundación que trata de ayudar a que el mundo sea open y dentro de eso está incluso nuestro lema que es innovation is freedom que lo que hace es que nosotros tenemos que ayudar a que integremos cada vez más soluciones estándar más abiertas para que todos los usuarios sean libres de elegirnos a nosotros o de elegir a otros o sea no queremos encerrar al cliente a que esté un año dos tres en un proveedor sino que pueda ser libre de elegir además según ahí es eso la ventaja es del cloud y la ventaja es del open source que es por lo que ha dicho muy interesante pues nada muchas gracias Antonio por aquí estar hoy con nosotros y a nuestra audiencia si tenéis algún reto de altos picos de tráfico pues seguramente desde VH os pueden echar un cable y ya tienen la experiencia muchas gracias José Carlos por invitarnos gracias un abrazo estamos con Josep Aguilera que es Cloud Architect en ACK Storm Josep que tal como estás muy bien gracias para empezar bueno ya sois una marca reconocida yo os he visto mil saraos mil fregados y demás pero para la parte de la audiencia que todavía no sitúe que es ACK Storm que hacéis bueno pues ACK Storm es una empresa que lo que se dedica es a buscar la mejor solución posible para el cliente en lo que sería la migración de la infraestructura que tiene a cloud público básicamente no solo eso sino también nos encargamos también de aplicar lo que sería el DevOps hoy en día muy conocido con lo que es la integración continua con los despliegues utilizamos aquí pues dockerización dockers utilizamos Jenkins también toda la parte también de Machine Learning también trabajamos con Machine Learning y Big Data en la parte de Big Data pues si tenemos que crear pues por ejemplo un Data Lake o en la parte de Machine Learning pues creación de modelos y muy importante también ofrecemos un servicio 24 por 7 a nuestros clientes donde tenemos una herramienta propia de monitoreación y gestión que está basada en Grafana que es open source también con todas nuestras métricas etcétera que extraemos directamente de la infraestructura de las instancias pues a partir de agentes o en el caso de Google de GCP de Google Cloud Platform pues utilizando el Stack Driver que nos extrae esta información y nos permite en tiempo real ver cómo está funcionando la infraestructura de nuestros clientes oye pues mucho servicio de valor añadido sobre la parte de infraestructura que no nos quedemos solo con la parte más simple de infraestructura avanzando sobre esto oye estáis aquí en Open Expo que es el evento de referencia en temas de open source ¿por qué habéis decidido venir a Open Expo? ¿qué os aporta a vosotros? bueno muy fácil básicamente nosotros trabajamos con open source la mayoría de nuestros clientes pues utilizan open source nosotros montamos open source sí que es cierto que hemos trabajado también con otros con otros tipos de software evidentemente pero básicamente todo se centra en open source nosotros utilizamos desde un Nginx utilizamos un Jenkins utilizamos un MySQL básicamente el software que estamos utilizando y que estamos montando a nuestros clientes es un Kibana todo es open source y nuestros clientes cuando nos vienen realmente nos piden utilizar este open source por tanto esta feria pues encaja perfectamente en nuestra forma de trabajar y en nuestra filosofía de empresa genial vosotros esto es el core al final ya nos has dicho que evidentemente el open source tiene un impacto en vuestra empresa para concretar ¿qué tipos de tecnologías oye a nivel personal ¿cuáles son las tecnologías open source que a ti más están impactadas a nivel profesional o que tú crees que han tenido un mayor impacto o tienen dentro de AC Castor? Dentro de nuestra empresa las que más impacto tienen básicamente son la parte de contenedores que son los dockers ¿vale? la parte de kubernetes en la cual hay mucha gente muchos clientes que cada vez tienen más interés en utilizar clases de kubernetes pues para toda la parte de gestión y orquestación de lo que son propiamente dicho los contenedores y de AC también la gente pide mucho la parte de integración continua le gusta mucho el open source el que tú realmente puedas coger desde tu GitHub o Bitbucket subir código y que automáticamente te genere la imagen y la tengas allí lista para cuando tengas un grupo de escalado pues necesites realmente tienes que ir a buscar tu imagen que ya la tienes ahí lista y preparada esto realmente son las cosas que el cliente valora mucho de nuestra empresa valora pues estas partes estas partes donde te permiten como he dicho integración continua y toda la parte de autoescalado pues mediante un perdona mediante un kubernetes o ya se están montando nosotros propiamente dicho el grupo de escalado genial yo no solo lo pensó sino casi también la metodología y la filosofía que viene con el mundo open source que es muy importante también efectivamente de hecho nuestra empresa lleva más de 15 años trabajando en el sector al principio era más hosting y tal con los años se ha tenido que adaptar a las nuevas tecnologías es realmente lo que hay y ya desde los últimos tres años pues nos hemos centrado básicamente en el cloud se ha ido dejando cada vez más el tema el tema hosting el tema legacy el on-premise y nos hemos pues focalizado pues en toda esta parte que es el cloud y en todo lo que es la migración de gente que nos viene pues con problemáticas e-commerce o webs pues que tienen que escalar realmente porque tenemos un black friday sin ir más lejos y gastar dinero en máquinas pues no les sale rentable realmente pues en toda esta parte de migración es realmente lo que se ha focalizado nuestra empresa Genial y ya para acabar ¿cuál crees que es la contribución del mundo open source al mundo empresarial y tanto como lo que ha pasado hasta ahora como tu visión a la futuro ¿no? ¿cómo crees que va a seguir contribuyendo el open source al facilitar la creación de empresas y de tecnologías nuevas? No tengo ninguna duda que va a continuar ayudando sin ir más lejos cada vez también se está imponiendo más todo el tema de big data el tema de machine learning pero es que sin ir más lejos en machine learning el tensor flow es el software por excelencia es un open source también creado por Google al fin y al cabo pues hay grandes comunidades detrás que siempre están trabajando y desarrollando y trabajando en nuevos en proyectos existentes manteniendo proyectos existentes y nuevos proyectos y que realmente son comunidades que trabajan con open source realmente el open source estoy seguro que lo tenemos ahora y lo vamos a tener en el futuro porque no hay ninguna duda que la gente y las grandes comunidades que tenemos de gente trabajando en ello va a continuar realmente ofreciéndonos a las empresas pues esta esta fantástica oportunidad de utilizar software en el cual no tenemos que pagar realmente por él estamos con Héctor García que es a code manager en Arsis que bueno es una empresa ya muy conocida a nivel España pero para la gente que todavía no nos conociera o ha escuchado vuestro nombre y no os sitúe muy bien ¿qué hacéis en Arsis? bien en Arsis somos como bien has dicho un proveedor de infraestructura nacional pero que está enfocado no solo a la PyME sino también a la gran empresa y evidentemente pues la el núcleo de nuestro de nuestro de nuestro trabajo se basa y se fundamenta en dar infraestructura tanto a cliente final como a nuestro ecosistema de partners que es mayoritariamente donde nos focalizamos desde mi punto de vista genial y estáis aquí en OpenSport es una buena presencia en OpenSport ¿por qué habéis decidido venir a un evento como es OpenSport Europe? bien OpenSport ya se está convirtiendo en un referente en nuestro segundo año y evidentemente las tecnologías open source están causando furor sobre todo entre las nuevas metodologías de trabajo como podría ser DevOps que está muy ligada a contenedores plataforma de desarrollo integración continua y siguen siendo la punta de lanza para desarrollo de nuevas tecnologías que bien es bien es cierto que el OpenSource garantiza un desarrollo fuerte porque tiene una comunidad detrás es un tema muy interesante de la comunidad vamos a seguir de otra zona sobre una pregunta como ya más personal desde el punto de vista de Arsis que es además de estar aquí por el interés que tenéis en la comunidad de OpenSource seguramente en vuestra empresa en Arsis utilizáis el OpenSource ¿cómo lo utilizáis internamente? si tenemos distintas soluciones que aprovisionamos como podrían ser firewalls exclusivos para clientes o plataformas as a service que podemos desplegar internamente para clientes el cliente dentro de nuestra infraestructura puede elegir si quiere software privativo como podría ser Windows Microsoft o puede derivarse al OpenSource cualquiera de las dos modalidades son bienvenidas y realmente hay gente que combina incluso ellas en Arsis internamente tenemos mucho conocimiento de este tipo de arquitecturas porque utilizamos mayoritariamente Linux Genial y ya por último ¿cuál crees que es la contribución del mundo OpenSource al mundo empresario? es decir ¿tú crees que la utilización o el surgimiento de este tipo de iniciativas está ayudando al desarrollo de nuevas empresas? ¿cuál es tu visión al respecto? Sí, evidentemente las tecnologías OpenSource garantizan que empresas nuevas puedan hacer lo que hacen las que ya llevan un recorrido dentro del mundo empresarial a un coste mucho menor más asequible para empezar y por supuesto como es adaptable estas mismas empresas cuando han crecido adaptan esos servicios con los que empezaron para terminar siendo una de las grandes tenemos muchos ejemplos que han nacido como startups y han sido compradas por empresas incluso del IBEX 35 por tanto eso nos quiere decir que el OpenSource es una manera de desarrollar negocio dentro de este mundo Pues ya sabéis el OpenSource puede contribuir y contribuye al mundo empresarial os puede ayudar a hacer nuevos negocios muchas gracias Héctor por tus palabras Si te gusta nuestro podcast dale a like en iTunes en iVoox o en el canal a través del cual nos estés escuchando también puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos en exclusiva y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital toda esta información en nuestra página web en.digitalen.digital Acabamos ya el programa de hoy como habéis visto hemos hablado con mucha gente esperemos que también estas distintas mini entrevistas os hayan aportado valor de distinta forma que os permitan entender un poquito mejor qué significa el mundo OpenSource y cómo ayudar a los negocios y también cómo esa filosofía y esos conceptos que están detrás del OpenSource nos pueden servir para solucionar o para mejorar algunas otras áreas de nuestra sociedad como siempre espero que la hayáis disfrutado la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo ¡Gracias!